Una boca y una perenata le dieron vida, una amor. Como suelo, canta un cor Antonio. Y va al tanto serán iguales, He encantado que a mi futuro, y llegó mi piel, mi estado ¿ år? Una boca y una perenata le dieron vida, un amor. Como suelo, de una flor, Y va al tanto serán iguales, He encantado que a mi futuro, library, lleno de piel, mi rojos, la amor. Como suelo,. Como suelo, lleno de piel, y me llegó al corazón. De la mipa que fue a la ventana yo era nadaible Tu eres lo por qué enamorador nos encantó Ella lo me chic que ya no cìnaba elundert a la vida A tu con el astre ella le grita que llegó al corazón De la mipa que está en la ventana yo era nadaible Tu eres lo por qué enamorador nos encantó Y de la mipa que fue a la ventana yo era nadaible Tu eres lo por qué enamorador nos encantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!